Trevor Clan es Trevor Clan Me gusta el anillo Me gusta el anillo Es un Trevor Clan Don Yaya Perreo Don Yaya Perreo Junto a Farruko Me gusta el anillo Me gusta el anillo Oye ya Me sueltas a bailar Don Yaya Perreo Y ya no se pierde entre sin pagar No se pierde o no Vendad Me sueltas a bailar No se pierde o no Vendad Me sueltas a bailar No se pierde o no Vendad Me sueltas a bailar No se pierde o no Vendad Me sueltas a bailar Son las tres de la mañana Y no me canso de pelear Tu viento es la altura Y es fenomenal No la llamo vendad Vamos a aprovechar Y tomamos una nota Pa' tolarnos mal Dale, dale, dale Ponte en salta Que ella y yo te he izado A ella está tu paco Con un tropeajo Échate pa' acá Pa' castigar tu rato Pero es total de inalte Mucho mal No se pierde o no Vendad Me sueltas a bailar No se pierde o no Vendad Me sueltas a bailar No se pierde o no Vendad Ella no se pierde o no La dejó sin pagar No se si fue la copa O todo lo que se tomó Que le llamó Al tanto fue lo que la motivó Se puso un poco loca Y con menos se soltó Perreamos toda la noche Hasta que la disco se rompió Quería seguir Y ya sale el sol Ella solo en su nota Bebiendo alcohol No pudo contenerse Perdió el comentario Y terminamos en la cama Haciéndolo Haciéndolo Perdió el comentario Haciéndolo Perdió el comentario ¿Qué pedo? Hay un tema Haciéndolo ¿Qué pedo?, ¿qué pedo tira?" ¿Qué pedo? Me sueltas a bailar Ella no se pide, está sin pagar No se pierde, no te sueltas a bailar 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 Es un Dreadwell Clan Once again Junto a Farruko Y para encima darte chao Mr. Frank Hay como que mucha gente asusta por ahí Dile que estamos celebrando y tenemos un open bar Lo que está back to me Oye yo, ¿crees que creyeron que yo no venía? So back to me Yeah Dreadwell Clan es Dreadwell Clan O sea, yo soy Dreadwell Clan So back to me